Ante medios de comunicación e invitados especiales, el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad Meneses, realizó la presentación oficial de la Feria San Francisco Pachuca 2017, la cual se llevará a cabo del 28 de septiembre al 22 de octubre en la capital hidarguense. Este año, la llamada Feria de tus sueños tiene como reina a Ingrid A. John Sánchez, quien fue coronada por autoridades estatales. Entre las atracciones principales de este año destacan los 500 stands artesanales, gastronómicos y culturales, un pabellón interactivo, circo, espectáculos de charrería, juegos mecánicos, además de la cartelera del Teatro del Pueblo, que incluye a 25 artistas como OB7, Jeans, Moenia, Faye, Enrique Guzmán, Morat, Los Ángeles Azules, entre otros. La entrada para adultos era de 45 pesos y 25 para los niños. Este año se espera una asistencia de más de 900 mil personas y una derrame económica de 200 millones de pesos. Invito a todas las familias hidalguenses, a todas las familias de México, a que vengan a la Feria de Pachuca, la Feria de tus sueños.